Mi nombre es Katie Ayanada Montoya Conde. Cuando yo vi que a la muchacha de la casa de billetes, pues de pronto yo lo necesitaba para el pasado o algo. Uno tiene que ser honrado y obviamente si uno le enseñaron cosas, uno tiene que ponerlas en la vida y aplicarlas. Eso sería como prácticamente robarle a alguien. Yo de una pensión le regalé el billete a la muchacha. Mi nombre es Sandra Patricia Conde. Uno siempre debe de ser correcto y si encuentra algo, pues devolverlo, no quedárselo porque uno no sabe las necesidades que pueda tener una otra persona a la cual se le cayó, se le perdió. Entonces, ante todo la honradez porque es lo que nos han impulsado también. Yo solo pienso, vendo, compro y vivo formalmente. ¿Cómo piensas, actúas? Piensa formalmente. Una campaña de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío.